Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video chicos estamos a punto de subir de división y me acabo de encontrar un rival vean esta es mi plantilla así viene mi plantilla mi delantera viene a tope y vamos a ver la plantilla el rival que se compró a Neymar se compró el pack de Messi, se compró el del Barça, se compró el del City y listo verdad esos dos bueno es un equipazo en serio, oye ese militado llega a 93 de lateral derecho, bueno vamos a jugar el ascenso chicos a ver qué tal nos va bueno vamos a ver juega con L.A. Román, juega posesión, pues nos toca sacar, vamos a ver, vamos a ver si podemos aplicar el golecino de Saquiño vamos, vamos, vamos Romario, Romario recupera, Gerard, no, no recupero Gerard a ver, ay qué bien, qué bien, eso la vimos bien, la vimos bien, pero tropezamos tranquilo Vira, tranquilo Vira, eso bien Vira, vamos Vira, qué haces, venga, venga, uy qué bien, qué bien, qué bien, qué bien cuidadito que se nos va, cuidadito que se nos va, se nos va, y recuperamos bien, ojito con ese Messi cabeceador ese Messi en cara a Pepsi, en cara a Pepsi, firmado venga, ahí está te vi, ya te vi, vamos, vamos Skull, no, está fuera de lugar Skull sí, sí, es que sí lo medio, había adelantado, pero dije, ya la libramos, sí va a alcanzar, sí va a alcanzar, pero pues no no, chicos, no, lamentablemente no bien, a ver, aquí la va a tirar, no tranquilo, tranquilo, tranquilo Axel vamos a ver este rival se compró buenos packs, eh muy buenos packs, vamos vamos con Romario gol, buenísima, tenemos el primero chicos, le podríamos decir que esta podría ser una cuenta pay to fast, no, no pay to win pay to fast, porque tiene, 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 uh, yo, yo, ya lo vi se va a ir por acá por la orilla tiene jugadores porque, bueno, a ver, pay to win sería aquí estamos jugando, pues vamos, 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 vamos bien, recuperamos pay to win sería pagar para para ganar, pero en este caso vamos, vamos bien, bien Gerard bien, Gerard, vamos vamos, Gerard, tú la tienes no, no, Gerard, hombre que acabas de hacer, loco eh, listo, la estamos viendo muy bien, eh, pase ceño de espaldiña vamos, ahora sí, Gerard márcale, Gerard, vamos Gerard de media punta, chicos estamos utilizando a Gerard de media punta por cierto más que pay to win esta cuenta es pay to fast, no, porque a ver, que, no, me equivoqué me equivoqué, se la di, se la di más que garantizarte ganar ah, bien, bien ahí, bien ahí más que garantizarte ganar te hace tener mejores jugadores más rápido, no, entonces sería pay to fast a ver, hay personas que pues pagan y tienen muy buenas manos son muy buenos y pues pueden ganar sin ningún problema pero hay otras personas que no no tienen la habilidad digamos como otras personas que sí sabe jugar bastante ahí está vamos ay, como tardaste Gerard un poquito más bien, la recuperamos ahí está vamos Romario gol hasta suerte tener muchos legendarios no te garantiza que mal pase no te garantiza ganar ay, que bien ahí está uy, ya la habías visto está sentí uy, que bien que bien ahí sentí que anda haciendo en vape de defensa que anda haciendo en vape de defensa chicos que trae ese bandai anda loco anda 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 medio loquito ese bandai miren se me está como que vamos ahí está vamos Luquitas Luquitas Hernández que hace chicos no me están respondiendo los controles no, quería cancelar cancelé bueno, le vamos a mostrar ya está preparado pero primero le voy a mostrar bien la cuenta cuatro llegadas tres goles hemos sido muy efectivos este es mi este es mi digamos que mi plantilla es una plantilla combinada con jugadores normalitos y jugadores legendarios no tengo ningún jugador destacado en esta cuenta creo y esta cuenta pues si es una cuenta donde se invirtió bastante dinero son dos mil monedas por Messi dos mil por Neymar dos mil por Barcelona y dos mil por el City estamos hablando de cuatro mil de ocho mil monedas chicos cuatro paquetes de dos mil ocho mil monedas más aparte las aperturas para los del Real Madrid también o sea aquí hay hay ingresos chicos hay dinerito y bien ya sacó ya metió a Sevilla Busquets en lugar metió a Neymar a Vinicius en lugar de Neymar y metió a Jordi Alba en lugar de Joao Cancelo bueno hizo todos sus cambios ahí está la recuperamos vamos eso vamos vamos Nezbeck ¿por qué te la llevas hasta allá Nezbeck? lo que le faltaba el pobre amigo pobre amigo lo que le faltaba chicos meter un autogol sí que se siente se debe estar sintiendo mal se debe estar sintiendo mal ahí la teníamos bien recuperamos recuperamos ahí está sí sí iba era un rival de tres de tres rayas pero sí se siente se siente pesadón el juego así como que de repente los controles no responden vamos stuning stuning uy vieron ese tiro ese tiro de Nezbeck es que Nezbeck tiene muchas muchas habilidades de disparo no me equivoqué vamos 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 ahí está vamos va Nezbeck tiro descendente pero es hacia adentro la portería no hacia no hacia el estacionamiento bueno no estacionamiento al túnel más que nada quítate quítate manquito quítate manquito ay vinigot 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 mete el cuerpo bien ahí bien ahí bien ahí eso bien ahí bien ahí rápido 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 Gerard Gerard es uno de los jugadores que me están encantando chicos porque se incorpora muy bien al ataque atrás no era atrás tonto era atrás no ahí era atrás en serio bien recuperamos rápido mira chicos es que a ver mi rival se está equivocando en todo y todo nos está saliendo a nosotros otra vez vamos a hacer cambios a ver que mi rival no es ay no me va a dejar hacer cambios no me va a dejar hacer cambios vamos 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 bien ahí bien ahí con ese taconazo eh bien eso 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 le digo pues mi rival en realidad no se ve que sea muy bueno pero vean lo que me sale los pases stunning center disparo uy 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 ese romario ojito eh y es la leyendita porque el iconic lo tengo adaptado a posición vamos a hacer cambio vamos a hacer cambio venga es hora de meter nuestro sas en la manga Gabriel Díaz sus jalan ya se fue mi rival miren si ya se fue ya se fue bien bueno pues se fue chicos y y como resultado tenemos que conseguimos el ascenso a división 3 vean ahí chicos muy bien tenemos recompensa y todo el show y somos de división 3 chicos vamos a abandonar y listo perfecto bueno ascendimos a división 3 esta es mi cuenta secundaria creo si no estoy mal si y pues nada chicos eh que les puedo decir en esta cuenta casi no he jugado ya es el último día para que donde se termina ya la la ronda esta de divisiones es el día 13 ya estamos a día 13 no sé cuándo vaya a subir este vídeo a lo mejor lo subo el día 16 17 no tengo ni idea pero bueno el caso es que ascendimos chicos y a ver si podemos jugar este vídeo lo estoy grabando antes del directo del día miércoles vamos a ver si puedo seguir avanzando el directo antes de que antes de que empiece el mantenimiento vale bueno chicos hasta aquí dejo este vídeo espero que te haya gustado moraleja no vale la pena invertirle tanto el dinero juego a ver si tú le quieres invertir adelante estás en todo tu derecho probablemente este rival le hacía no sé él quería tener a Neymar a Messi y probarlos los del City el Barça o sea es una son muy buenos jugadores y es como te digo fue un pay to fast o sea es difícil tener a los mejores jugadores no te garantiza ganar pero si te da más posibilidades no lástima que a veces las manos no van incluidas no estoy diciendo que yo sea muy bueno simplemente estoy diciendo que cuando te encuentras un rival que más o menos le entiende el juego así tengas a los mejores jugadores pues no te va a ir tan bien igual también está el tema del Handicap a lo mejor mi rival si sabe jugar pero tuvo muchos problemas con el Handicap me estaba saliendo todo a mi favor no sé no sé chicos a ustedes ahí deduzcan saquen sus propias conclusiones y bueno no olvides suscribirte dejar tu like activar las notificaciones seguime en mis redes sociales búscame como Axel Gameplay estoy en Facebook Twitter en Instagram perdiendo y TikTok y por supuesto que en YouTube nos vemos en la próxima un nuevo video hasta luego bye Chau 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 ¡Suscríbete!